Decíamos antes de la tanda que íbamos a hablar de una mezcla de conocimientos modernos, de aplicaciones, pero también de cosas que sabemos desde hace milenios. Por ejemplo, entendernos con algunas especies, en este caso aves, y descubrir qué es lo que hacen cetrería. Alexandra, perdón, ¿cómo andas? Bienvenida. ¿Cómo andas, Gustavo? Sí, esto contrasta mucho con lo que nos mostraba Daniela, con la tecnología moderna. Pero bueno, la cetrería es un arte milenario de alguna manera, ¿no? Es la actividad de cazar con aves rapaces entrenadas, ¿no? Más o menos hace cuatro mil años los egipcios, allá por Asia también, se utilizaba primero como medio como para poder conseguir alimento, luego se pasó a ser utilizado por la nobleza, decayó con la aparición de las armas, y de alguna manera volvió a resurgir hace unos años como control biológico, ¿no? Y bueno, tanto es así que la UNESCO lo nombró en el año 2010 como Patrimonio Inmaterial Viviente de la Humanidad a la cetrería, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo en el caso de los aeropuertos? Porque también se puede aplicar, por ejemplo, en plantaciones, en fábricas, en todos esos lugares, en espacios públicos. Sí, de hecho se habló en algún momento, no sé si se debe hacer algún plan piloto, incluso en Montevideo, ¿no? Para controlar determinadas especies. Claro, justamente, la idea es generar miedo para que aves más pequeñas se vayan de determinados lugares, ¿no? Y bueno, nosotros estuvimos conociendo el trabajo de cetrería del sur, vamos a ver ahora en una placa que ellos trabajan, son parte del equipo de operaciones del aeropuerto de Carrasco. Y bueno, tienen estos métodos. La cetrería es la principal, también trabajan con perros y con pirotecnia. Esto es por el clima, Gustavo. Depende del momento. Exactamente. Y también de las especies, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. En la siguiente placa vamos a conocer cuáles son las especies de aves que tiene cetrería del sur. Tenemos halcones peregrinos, halcones aplomados, águilas moras y gavilanes mixtos. Estas aves tienen sus características, tienen una visión 8 veces mayor que la del ser humano. Pueden volar, por ejemplo, los halcones peregrinos a 300 kilómetros por hora. Y bueno, nosotros estuvimos hablando con Mauricio Ratín, que es cetrero en Cetrería del Sur, que nos contó en esta primera parte del informe cómo trabajan en el aeropuerto de Carrasco con estas aves. Lo primero que debemos entender es que el aeropuerto se encuentra dentro de un ecosistema que funcionaba previamente a que el aeropuerto se instale. Por lo tanto, la actividad de fauna es algo que es habitual y a su vez la fauna representa un riesgo elevado a las operaciones porque hay posibilidades de que existan colisiones, existan impactos y eso afecta a lo que se llama la seguridad operacional. Entre los diferentes métodos que utilizamos, trabajamos con el control biológico con cetrería. Allí lo que se hace es, se seleccionan las aves que van a estar trabajando en el turno de la mañana. Se pesan en función del peso que esas aves tienen. Es que nosotros podemos predecir el comportamiento que va a tener esa ave en el campo. Y bueno, lo que luego se hace es, se libera, ya empieza a volar, genera miedo naturalmente en el resto de la fauna, eso hace que la fauna se desplace. Nosotros utilizamos ese miedo como un método de control justamente para reducir el riesgo de que ocurran impactos. La realidad es que los impactos ocurren. Nosotros tenemos que trabajar para reducir esa probabilidad. Impacto es cuando golpea con el fuselaje e ingesta cuando ingresa los motores. Alexandra, ¿de qué especie? ¿Cuál era la que veíamos? No, no la presenté. No presenté a Pitanga, que es el ave, el halcón peregrino que tenía Mauricio allí, que nos acompañó durante toda la entrevista. Y bueno, nos vamos a ver después en la segunda parte del informe. Pero ahora vamos a ver la otra placa, que también le preguntamos a Mauricio, ¿cuáles son las especies de aves que le llaman aves problema en el informe del carrasco? ¿Cuáles son las que por su masa corporal, por la cantidad que existen? Y bueno, son los teros, las gaviotas y los chimangos. Así que bueno, justamente como nos explicaba Mauricio, generar ese miedo para que todas estas aves se puedan alejar. Sí, y él lo explicaba al final de la primera parte de la nota, no tanto que pueda golpear el fuselaje de un avión, y lo peor es cuando la vez se absorbió el motor. Cuando ingresa, claro, a los motores. Y ahora en la segunda parte del informe, en la última vamos a conocer, nos cuenta cómo entrenan a los halcones peregrinos, bueno, a todas estas aves rapaces, cuál es el vínculo que tienen justamente con estas aves los cetreros. A ver. A ver. El comportamiento de las aves frente a lo que es su entrenador tiene que ver con un reflejo condicionado en donde ellos nos asocian como un proveedor de alimento o de oportunidades para alimentarse. Esa es la base de la cetrería. Ellos se unen a nosotros en función de que obtienen una recompensa, algo positivo por ese vínculo. Luego, ese lazo se va afianzando a lo largo del tiempo y se genera un vínculo muy estrecho entre el entrenador y el ave que vuela. Ellas cazan, lo intentan hacer permanentemente porque es su instinto natural. Nosotros tratamos de que esas capturas siempre sobrevivan y puedan ser reinsertadas nuevamente. Tenemos una tasa de supervivencia de capturas que supera el 80%. Nosotros llevamos indicadores justamente para presentarle a las autoridades anualmente respecto a las capturas que se realizan y cuál es la tasa de supervivencia. Esto que tiene es un transmisor que trabaja con un sistema GPS en donde nos permite conocer la distancia a la que se encuentra, la altitud. Incluso hay un montón de datos que nos pueden aportar al momento del entrenamiento como la velocidad máxima que puede desarrollar. Esto se llama caperuza. Es una herramienta también muy importante porque lo que hace es bloquearle la visión al halcón para poder transportarlo y de esa manera reducir los estímulos de estrés. Ella estaría muy estresada en este momento. Estamos acá rodeada de gente que no es habitual para ella. De esta manera, al bloquearle la vista, se queda tranquila. ¿Y el guante? Bueno, el guante es una manera de proteger al cetrero, pero a su vez de que ella tenga una asociación con el cetrero en donde se alimenta. Como decías, Alexandra, la mezcla de una disciplina milenaria como es la cetrería con la tecnología, por ejemplo, de dotar a cada una de estas aves de un sensor de GPS, ¿no? Y viste que allí Mauricio nos estuvo explicando un poco cómo entrenar estas aves estuvimos practicando, ¿no? Sí. Pero bueno, es importante también decir que... Bueno, vimos imágenes de esa práctica. Sí, cómo no, ahí pasaron algunas. No, pero ¿cuántas? Estas aves están registradas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, hay todo un seguimiento por su salud y, bueno, y su bienestar. Y es muy importante decirlo. Y como tú decías, bueno, la seguridad a la hora del despegue y el aterrizaje de los aviones también está teniendo en cuenta esta actividad tan milenaria. Excelente. Gracias, Alexandra.